Música Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir Ya se van los inventados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio Guarible en libertad, quiero parecer la gente Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero vivir, quiero sentir El universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Todos los juguetes rotos Todos los amantes locos Todos los zapatos de charol Todas las casitas de muñecas Donde celebraba fiestas Donde solo estaba yo Quiero vivir, quiero gritar Quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir El universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Quiero vivir, quiero gritar Quiero sentir el universo sobre mí Quiero vivir, quiero gritar Con un náufrago en el mar Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir.